La disputa que tiene en vilo al mundo, porque puede derivar en una conflagración nuclear incluso, tiene dos dimensiones. En una dimensión está la disputa territorial entre Rusia y Ucrania y en otra dimensión está la disputa por zonas de influencia entre Rusia y la organización del Tratado del Atlántico Norte, la OTAN. En la primera dimensión, en la disputa territorial entre Ucrania y Rusia, la pregunta es ¿quién tiene razón en esa discusión? ¿Ucrania o Rusia? Bueno, para establecer quién lo que tenemos es que mirar la historia y cuando miramos la historia encontramos que Rusia tiene una parte de razón y Ucrania tiene otra parte de razón. Rusia tiene razones de más profundidad en la historia y Ucrania tiene razones desde el siglo XX en adelante. Las razones por las que Rusia considera que el este de Ucrania es un territorio que le pertenece, se remontan a la expansión territorial que Rusia tuvo hacia el oeste entre el siglo XVII y el siglo XIX. En el siglo XVII, por ejemplo, el imperio ruso construyó la ciudad de Kharkov, que es la segunda ciudad más populosa y más importante de Ucrania, incluso fue capital de Ucrania. Pero fue construida en el siglo XVII por el imperio ruso en su avance hacia el oeste. En ella estableció una fortaleza desde la cual siguió su proceso de expansión combatiendo a los canatos turcomanos e incluso a posesiones que tenía el imperio turco otomano en tierras que hoy son el este de Ucrania y están en disputa con Rusia. En el siglo XIX continuó esa expansión rusa que había comenzado en el siglo XVII. El príncipe Potemkin, al frente del ejército de los Ares y por órdenes de la emperatriz Catalina, Catalina la Grande, siguió luchando y venciendo a canatos turcomanos y sumando esas posesiones, esos territorios al imperio ruso. Pero en el siglo XX se acaban las razones de Rusia porque empiezan las razones de Ucrania, a partir sobre todo de la construcción de la Unión Soviética, de las cuales fueron partes tanto Rusia como Ucrania. El actual mapa ucraniano, las fronteras que hoy defiende Ucrania entrando en confrontación con Rusia, fueron adquiridas dentro de la Unión Soviética. Fue Nikita Khrushchev quien luego lideró la Unión Soviética tras la muerte de Stalin, quien como comisario político en Kiev había empezado a tejer relaciones y a construir poder. Esa construcción de poder le permitió que a la muerte del sanguinario dictador Stalin, él pudiera convertirse en secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, o sea, el máximo líder de la Unión Soviética. Y cuando fue máximo líder de la Unión Soviética, en lo que yo considero fue pagar cuentas políticas que había adquirido para hacer esa escala hacia el poder y había adquirido esas cuentas o había tenido esas deudas en Ucrania, hizo las sesiones territoriales que pasaron territorios que hasta ese momento habían pertenecido a Rusia, los territorios conquistados por el Imperio Ruso entre el siglo XVII y el siglo XIX, a la soberanía ucraniana. Hubo versiones que dicen que a esas concesiones Nikita Khrushchev la hizo bajo la influencia del vodka, que estaba totalmente borracho cuando firmó esas concesiones. Pero yo creo que no fue así, que lo que hizo fue pagar deudas de su construcción del poder que había comenzado precisamente en Ucrania. Como fuere, dentro de la Unión Soviética y por esas decisiones tomadas por el entonces líder soviético Nikita Khrushchev, Ucrania adquirió los territorios que hoy defiende en confrontación contra Rusia, que quiere recuperarlos mostrando los pergaminos de la expansión del Imperio Ruso entre el siglo XVII y el siglo XIX. Pero después hubo otros argumentos. Cuando Khrushchev cedió esos territorios a Ucrania, nadie puso el grito en el cielo en Rusia. En definitiva, Ucrania era parte de la Unión Soviética y a la Unión Soviética la comandaba Rusia. El poder estaba sobre todo en la Federación Rusa, no en las otras 14 repúblicas. Por lo tanto, que haya repúblicas que se queden con territorio ruso era lo de menos, porque todo estaba dentro de un club que presidía precisamente Rusia. Lo que nadie calculaba en ese momento es que la Unión Soviética podía desaparecer. Y eso es lo que ocurrió. En 1991, los tres líderes eslavos, el presidente de Rusia, el presidente de Bielorrusia y el presidente de Ucrania, se reunieron en un lugar de Bielorrusia y ahí acordaron la disolución de la Unión Soviética. A ese acuerdo lo firmó Boris Yeltsin por Rusia, Lukashenko, que ya era el presidente de Bielorrusia, lo sigue siendo en la actualidad, y Leonid Kravchuk, que en ese momento era el presidente de Ucrania. Y en ese acuerdo de 1991, por el cual se estableció la disolución de la Unión Soviética, Leonid Kravchuk, el presidente de Ucrania, se encargó de que en el documento que se firmaba figurase que Rusia se comprometía, igual que Bielorrusia, a respetar las fronteras que Ucrania adquirió dentro de la Unión Soviética. Y la verdad es que Boris Yeltsin y Lukashenko firmaron esos documentos. O sea, ahí ya hay un mojón a favor de la pertenencia que reclama Ucrania sobre esos territorios. Y tres años más tarde, Ucrania va a lograr otro documento más que hoy puede mostrar para reclamar su legítima propiedad sobre esos territorios. En 1994 se firmó el acuerdo por el cual Ucrania y Kazajstán entregaban a Rusia los arsenales nucleares que habían pertenecido a la Unión Soviética. Se firmó lo que se conoce como el Memorándum de Budapest. Fue una negociación muy ardua, eran arsenales nucleares poderosísimos, el grueso de los arsenales nucleares soviéticos estaban en territorio ucraniano y en territorio kazajo, además de territorio ruso. Bill Clinton por Estados Unidos y en ese momento el primer ministro británico era John Major hicieron mucha presión sobre Ucrania para que aceptara entregar esos arsenales nucleares a Rusia porque se había acordado en las negociaciones que pusieron fin a la guerra fría que iba a ser Rusia la representante de lo que había sido la Unión Soviética. Se firma entonces en 1994 el Memorándum de Budapest, lo firmó por Ucrania el presidente Kusma, ya había terminado la presidencia de Kravchuk, si bien él fue el que negoció ese acuerdo para entrega de las armas nucleares. Kusma firmó el documento negociado por su antecesor en el cual le vuelve a hacer compromiso a Rusia de reconocimiento de las fronteras ucranianas adquiridas durante la era soviética y el presidente ruso Boris Nikolaevich Yeltsin firmó de nuevo un documento donde se establecía que las fronteras de Ucrania son las que son, las que lograron ser dentro de la era soviética por las decisiones de Nikita Khrushchev. Esos son los argumentos de Ucrania y en eso está la razón ucraniana, que no quita que en la mirada más largo plazo esté la razón rusa, la razón de que esos territorios antes que de un Estado ucraniano fueron de un Estado ruso, el imperio ruso. Ahora, en la otra dimensión de la discusión, ¿quién tiene razón? ¿Rusia o la OTAN? Rusia sostiene que la OTAN no puede llegar a las fronteras del territorio ruso y la OTAN sostiene que país que le reclame entrar, la Alianza Atlántica tiene que abrirles las puertas y por lo tanto es Rusia la infractora porque Rusia está incumpliendo los tratados posguerra fría que recién mencioné, el de 1991 y el de 1994. La verdad es que en esto la razón se reparte porque es cierto que Vladimir Putin está borrando con el codo lo que Yeltsin firmó con la mano en el 91 y en el memorándum de 1994, pero también es cierto que los acuerdos que pusieron fin a la guerra fría empezaron a ser dejados de lado o por lo menos el espíritu de esos acuerdos empezó a ser dejado de lado por Estados Unidos cuando empezó a ampliar la OTAN hacia la frontera rusa. Primero incorporó los países que habían pertenecido al pacto de Varsovia que eran la órbita soviética en Europa Central, Polonia, Eslovaquia, Hungría, Rumania, Bulgaria, todos terminaron siendo de la organización del Tratado del Atlántico Norte y después dio un paso más, adquirió los países bálticos, Lituania, Estonia y Letonia que fueron repúblicas soviéticas, terminaron formando parte de la OTAN. A esa expansión de la OTAN que fue haciendo un cerco geopolítico sobre Rusia la inició Bill Clinton y la continuó llevándola a su máxima extensión Bush hijo, George Walker Bush y en ese punto la responsabilidad sin duda es de la OTAN, lo que no quita que Putin haya borrado con el codo acuerdos que otro presidente ruso había firmado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!